En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la finalidad de convivir, fomentar el turismo y generar derrama económica, la Hermandad 15 organiza el Rally Biker Caminos de Michoacán, en el que más de 200 motociclistas recorrerán el litoral y varios municipios del estado, del 15 al 18 de noviembre, informó Uber Esteves Benítez. Para conocer nuestro octavo Rally Caminos de Michoacán, ya se llegó el tiempo de hacer esta rodada por tierras y caminos michoacanos. El rally saldrá este viernes a las 9.30 horas desde el Centro Histórico de Morelia. Es el día viernes, empezamos a rodar el día viernes hacia lo que es Tierra Caliente, hasta llegar a la costa. Asimismo, explicó que se realizará una labor altruista a lo largo del recorrido. Al generar el kilo de ayuda por cada motociclista que nos acompaña, lleva un kilo de ayuda que se van repartiendo en las zonas que vamos pasando, desde Apaxingán, Tepacatepe, Buenavista, Tepacatepe, Cualcomán, Aquila y así sucesivamente llegar a todo lo que es la costa. Los motociclistas también realizarán labor social. Pero este año se consiguieron unas bicicletas que se le dan a Cualcomán, ya que los niños tienen que trasladarse casi una hora de camino para llegar a la escuela. Son varios los objetivos que se cumplen en el rally. Esta rodada se viene haciendo ya hace ocho años, todo es para hacer un derrame económico por las costas y por pueblos marginados de Michoacán. Los participantes podrán disfrutar de las bellezas naturales del Estado. Es un evento donde hay una finalidad turística para que varias personas que nos acompañen de toda la República, así como del Estado, pues conozcan toda la zona costera que no está alterada por hoteles ni tantas zonas, sino más bien son como paraderos con riscos, paraderos turísticos. Esteves Benítez detalló que durante los cuatro días del recorrido que visitarán Apaxingán, Cualcomán, Tepacatepec, Buenavista, Chinicuila, Aquila e Ixtapilla, concentrándose en Faro de Bucerías, donde habrá un concierto de rock y convivencia, terminando el viaje en Playa Caleta de Campos el domingo 17 de noviembre para regresar el 18 hacia Morelia. Con información de redacción, informa Cuasar TV.